Yo no comparto, yo no creo que la solución sea bajar la edad, porque por algunas razones. Primero porque hay cosas que no hemos hecho y que creo que esas primero tendríamos que actuar. La primera es, no hay prevención. Cuando aumentas la pena, le dices no a la prevención, porque solo estamos castigando a quien ya cometió el delito, solo estamos castigando y subiendo más la pena, siendo más severos, a quien ya delinqueó, mató, robó o dañó. No, no prevenimos nada. Y además, estamos hablando de niños, de 12, 14 años, son unos niños. Yo no veo en dónde estamos actuando los padres de familia, en dónde está la responsabilidad que tienen los padres de familia de su patria porque está, en dónde quedó. Pareciera que esta creación de padres de familia que debemos quedar exentos, que echarle la culpa a todos, y al gobierno, y a los muchachos, y al internet, ya. Pero nada de que tomamos la responsabilidad, como padres, de retomar. Creo que los padres tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de responder por nuestros hijos. ¿De qué sirve que la Constitución diga que la educación es obligatoria, si esa obligatoriedad no exige a nadie? No es como en otros países del mundo, en donde si un muchacho no lo manda a la escuela, el papá se hace creador a horas de arresto. Aquí no pasa nada si no manda a su hijo a la escuela. Necesitamos a esta generación de padres de familia retomar principios y valores. Pero también tenemos que pagar las consecuencias. Y una consecuencia es, tenemos que saber y responder por nuestros hijos. Por eso, creo que antes que llegar a castigar a los menores, hay muchas otras acciones previas que se deben hacer. Yo no me niego a que pueda ser una medida que ha funcionado en otras partes del mundo, pero estoy seguro que los países que han funcionado agotaron todas las instancias previas. Aquí, lo fácil sería solamente bajar la pena y decir, bueno, ya es bronca. Ojalá, no tengo el dato, de que haya capacidad para encerrar a todos estos jóvenes. Yo no sé si el penal y el centro para menores esté realmente rehabilitando o sea una escuela de delincuentes. Bueno, pues primero hay que hacer eso. Primero hay que trabajar en restablecer. No se trata de encerrarlos, se trata de educarlos, de formarlos, de componerlos, de que se integren a nuestra sociedad y eso debe ser con oportunidades. Y en esos temas también nosotros fallamos como gobierno. Porque yo quisiera ver en la misma intensidad que el presidente le da al comprar armas y cañones y helicópteros y la inversión al ejército, que está bien, que eso mismo, esa misma inversión, fuera programas de prevención, fuera programas que vinieran y rehabilitar nuestros jóvenes perdidos. Si al final de cuentas son los niños los que andan en ese sentido.